¡Ah! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Dipper! ¿Por qué te pusiste mi ropa? ¡Y mi... ¡Cara! ¿Acaso estoy en tu cuerpo? ¿Y yo estoy en tu cuerpo? ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡Esto no está pasando! ¡Esto no está pasando! ¡Esto no está pasando! ¡A la hora!